Saludos terrícolas, que bueno que estén una vez más con nosotros, este es el segmento deportiva para Sabor a Mar TV. Yo soy Victor Rice, una vez más directo desde Spatium en Acropolis Center con el contenido de deportes para su programa de Sabor a Mar TV. Gracias a todos por la sintonía, gracias por los reportes y por los comentarios que semana tras semana hacen no solamente del programa sino del segmento deportiva. Hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de ver un recuento de la memorabilia de los artículos deportivos más caros en la historia. Pero desde esa vez que conversamos han habido algunas actualizaciones y algunos artículos deportivos que se han vendido por cientos de miles y hasta de millones de dólares. Los casos más recientes son dos postalitas, una de Mike Trout y la cantidad por la que se vendió es sencillamente increíble. Una postalita autografiada de Mike Trout de Bowman Draft Chrome Prospect se vendió en 900 mil dólares a través de la casa de subastas Golden. Es la postalita más cara que se ha vendido en la era moderna para un jugador que esté activo. Ese mismo precio se vendió también una postalita de Michael Jordan del 1986. La postalita de Golden Auctions también fue subastada en ese mismo lugar. Se vendió exactamente por 99 mil 630 dólares de la marca Fleer. Recientemente también la toalla utilizada por Kobe Bryant en su último partido cuando estuvo dando ese discurso de despedida también fue subastada hace un par de meses atrás por un total de 33 mil dólares. Vamos entonces a ver un recuento de la memorabilia deportiva de los artículos deportivos más caros que se han vendido a través de toda la historia en el mundo de los deportes. Dos de los más valiosos artículos deportivos en la historia fueron vendidos en junio del 2017 por el actor Charlie Chin en una subasta online a través de Leland.com. El anillo de campeón de serie mundial del 1927 que pertenecía a Babe Ruth, así como el contrato original que llevó a Ruth de Boston a Nueva York, fueron vendidos por sumas millonarias. La puja por el anillo inició en 100 mil dólares y se vendió en 2 millones 93 mil 927 dólares. De su lado, la puja por el contrato arrancó también en 100 mil dólares y la venta fue de 2 millones 303 mil 320 dólares. La memorabilia deportiva se ha convertido en algo muy popular y sus valores han ido en aumento en los últimos años. Un bate del descalzo Joe Jackson se vendió por 577 mil dólares. Un uniforme usado por Luke Garrick en el 1939 por 451 mil de los verdes. Pero estos no son los únicos artículos deportivos que han sido vendidos por altas sumas de dinero. A continuación, recompilamos la memorabilia en diversos deportes que han recaudado gigantescas cantidades de dinero. Durante muchos años, Hank Aaron era el rey de cuadrangulares. En junio del 1976, conectó el último de sus 755 honrones. La pelota de ese batazo se vendió 20 años después por 650 mil dólares. Aaron le rompió el récord de cuadrangulares a Babe Ruth, cuyos artículos son de los más deseados. La del 1933 fue una de las mejores temporadas del bambino. Ese año fue por primera vez al juego de estrellas. Batió 301 con 34 cuadrangulares y 103 remolcadas. Un jersey usado por él en esa campaña fue vendido por 657 mil 250 dólares. El primer juego de estrellas en la historia se celebró en el Comisque Park el 6 de julio del 1933. Frente a una multitud de 49 mil 200 personas, Ruth pegó dos honrones. La pelota del primero de esos batazos fue comprada por 805 mil dólares. Y seguimos con el bambino. Un jersey usado por Babe Ruth en el 1932, en el partido donde presumiblemente anunció señalando la pared que Darío Honrón, fue vendido por 940 mil dólares. Este día se fue de 4-4 ante los cachorros de Chicago en un partido de serie mundial. La segunda memorabilia de fútbol más cara que se haya vendido fue el trofeo de la FA Cup del 1997. La FA es el torneo de fútbol más antiguo del mundo. Se disputó por primera vez en la temporada 1871-72. Participan todos los equipos que compiten en la Premier League, la Fútbol League y las cinco categorías por debajo de esta, así como determinados equipos del décimo nivel de fútbol inglés. Pero cuatro trofeos de la FA Cup se han fabricado, y uno se vendió en el 2005 por 956 mil dólares. Mohamed Ali es uno de los atletas más reconocidos en la historia. Fue nombrado deportista del ciclo por Sports Illustrated y personalidad deportiva del ciclo por la BBC. Los guantes usados por Ali en el 1905 cuando venció a Floyd Patterson es lo más caro que se ha vendido de sus pertenencias. El precio fue de un millón cien mil dólares. Las reglas, regulaciones y leyes del Sheffield Football Club se consideran las primeras reglas escritas del fútbol. Fueron escritas por el Sheffield FC, el club de fútbol activo más antiguo del mundo. Fue fundado en el 1857. Y el libro de reglas fue vendido para recaudar fondos en el año 2011 por un millón doscientos cuarenta mil dólares. Otra vez caemos en Babe Ruth. El bate usado en el primer partido en el Yankee Stadium original está inclusive en el libro de récords Guinness como el bate más caro de la historia. Con este bate dio el primer honrón en el Yankee Stadium y lo hizo ante su antiguo equipo, los Medias Rojas de Boston. Se vendió en el 2004 en la casa de subasta Sotheby's por un millón doscientos sesenta y cinco mil dólares. Considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Honus Wagner jugó 21 años con los Louisville Colonels y los Piratas de Pittsburgh. Fue uno de los cinco miembros que inauguró el Salón de la Fama en el 1936, solo superado en votos por Tycoff y empatado con Babe Ruth. Las postalistas de Wagner fueron muy escasas. Una que estaba en excelentes condiciones fue subastada en el 2007 por dos millones ochocientos mil dólares. Y el béisbol sigue dominando este conteo de artículos deportivos. Mack McGuire rompió la marca de Roger Marys de cuadrangulares en una temporada conectando setenta bambinazos en el 1998, récord que luego fue roto por Barry Bonds. La pelota de ese cuadrangular setenta y su historia, al ser vendido por la fiolera de tres millones de dólares. James Nanceman, un profesor y físico canadiense, es considerado como el padre del baloncesto. En el 1891 escribió el primer set de reglas de este deporte. El documento original se mantiene intacto y es el segundo artículo deportivo que se ha vendido más caro en toda la historia. Su precio en una subasta en el 2010, cuatro millones trescientos treinta y ocho mil quinientos dólares. No debe ser sorpresa que la memorabilia deportiva más cara en la historia sea de el bambino. El récord se estableció en el 2012. El artículo, descrito como el artefacto de béisbol más deseado en la historia, estaba en el Museo de Babe Ruth en Baltimore, su hogar de nacimiento. Es la camiseta más vieja conocida de Ruth con los Yankees de Nueva York. El jersey, usado por primera vez en el 1920, se vendió por cuatro millones cuatrocientos quince mil seiscientos cincuenta y ocho dólares, el artículo deportivo más caro en toda la historia. Pero ese jersey que ustedes acaban de ver ahí ya no es el que tiene el récord de la memorabilia más cara de toda la historia. Esa se rompió hace poco y nada más y nada menos tenía que ser el propio Babe Ruth. Un jersey de los Yankees de Nueva York utilizado por el bambino entre mil novecientos veintiocho y mil novecientos treinta fue vendida por cinco punto sesenta y cuatro millones de dólares, convirtiéndola una vez más al bambino a Babe Ruth como el artículo deportivo más caro que se ha vendido en toda la historia. Rompiendo obviamente el jersey que ustedes acabamos de mencionar que le utilizó en la temporada mil novecientos veintios. Así que el bambino rompió el récord del bambino y tiene una vez más la marca para el artículo deportivo vendido más cara en la historia. Muchísimas gracias por la sintonía durante toda esta semana. Gracias de verdad también por la sintonía a través de Deportes 107, donde estamos junto a Melvin José Bejarán, Aquiles Ramírez, Alex Luna y un servidor de lunes a viernes de doce del mediodía a una de la tarde en Deportes 107, 107.7 FM. Hasta entonces, hasta la próxima.